MOL PLAZA DEL SOL Bienvenidos al Informe del Tiempo. A continuación pasaremos a revisar el pronóstico del tiempo en las diferentes comunas de nuestra región. En Viñal, Maríbal, Paraíso, tuvimos un día despejado, con una mínima de 12 y una máxima de 19 grados. Para este viernes, siempre un día nublado variando nubosidad parcial, con una mínima de 12 grados y una máxima de 17. Quilpo de Vía Alemana, tuvimos un día con nubosidad parcial variando despejado, con una mínima de 11 y una máxima de 23 grados. Para este viernes, es para un día despejado variando nubosidad parcial, de 11 grados de mínima y una máxima de 24. Quilmachi y Olmué, tuvimos un día con nubosidad parcial variando despejado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 23. Para este viernes, es para un día despejado variando nubosidad parcial, con una mínima de 11 grados y una máxima de 24. Quillote y La Calera, tuvimos un día despejado variando nubosidad parcial, con una mínima de 11 grados y una máxima de 28. Este jueves, esperan un día con escasa nubosidad, con una mínima de 10 grados y una máxima de 27. San Felipe y Los Andes, tuvieron un día despejado con una mínima de 9 grados y una máxima de 25. Para este viernes, estas comunas tendrán un día despejado, variando nubosidad parcial, con una mínima de 9 grados y una máxima de 26. En Santiago, tuvieron un día nublado variando nubosidad parcial, con una mínima de 11 grados y una máxima de 24. Este viernes, esperan un día despejado variando nubosidad parcial, con una mínima de 9 y una máxima de 26 grados. A continuación, revisaremos los indicadores económicos. No olvide que para entretenerse, disfrutar y pasarlo bien, solo Mall Plaza del Sol en Quilpue ofrece el mejor panorama en el corazón de Quilpue. Muchas gracias, hasta mañana.